Y vamos a disparar rapidito Perchis Que tal muchachos como estan? Sean bienvenidos a la ultima semana Si esta es la ultima semana donde estaremos subiendo Todo lo que corresponde a la guia 7 del modo manicomio Estoy pensando en subir los DLCs de Resident Evil 7 También a manera de que sepan como resolverlo De la manera mas rápida, de la manera mas sencilla Y bueno Continuamos con lo que nos quedamos En el capitulo anterior Recuerden que solo recogimos La neural Que se encuentra acá Y ahorita procedemos a quitarnos Justamente todo lo que habíamos recogido Entonces vamos a recoger La pólvora, la munición de pistola La escopeta Las granadas, la pistola Y la munición de pistola Y esto creo que lo voy a llevar Y Aquí y aquí Estos 5 estimulantes Ustedes pueden utilizar Si ustedes quieren Para tener más Porque les aconsejo que Se lleven este de aquí Porque si ustedes no son Todavía le entienden mucho A esta parte del profesionalismo De esto Van a necesitar esto Para poder hacer una curita En el mero caso Que lo vayan a necesitar Si? Ahora De aquí no cogemos absolutamente nada Principalmente porque no tenemos las monedas Si? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es esto Esto no necesitan No necesitan llevar Pero si ustedes quieren Bueno ya saben Pueden cogerlo sin ningún problema Principalmente la siguiente zona Es bastante sencilla No tiene ninguna dificultad Van a ver que solo es un recorrido lineal Donde si ustedes Disparan de la manera más rápida Más sencilla No van a tener ningún problema Les aconsejo que dejen esto Seteado con Las balas Normales Si? Porque vamos a utilizar Todas las balas Mejoradas para la pelea final Contra Evelyn Y vamos a proceder a mezclar La pólvora que tenemos Con Las balas Que sobramos En realidad se van a dar cuenta Que no necesitamos muchos recursos Por esta zona Por eso procedo a hacer esto Para que tengan más recursos divertidos Que son las balas De munición Avanzada Entonces bueno Hemos empezado aquí Vamos a salir ahorita así De aquí ya no necesitamos Absolutamente nada Podemos llevar esta hierba Si queremos Y vamos a proceder A la parte final En esta parte final Vamos a tener disparos Que son muy concretos Y con eso Vamos a poder pasar Sin necesidad de enfrentarnos A toda la manada De enemigos Que aparecen en el juego Si? Entonces aquí Como pueden saber Cuando estamos en esta zona Antes de ingresar al elevador Para bajar a las minas Vamos a tener que enfrentarnos Con holomorfos Los holomorfos Que voy a disparar Son los que deben Dispararles siempre De por si Deben dispararles En la cabeza Para que no les estorben Para que no les molesten Y ustedes puedan Prender el elevador Y simplemente se meten Y presionan el botón Si? Si es que ustedes cometen Un error Y no le pueden disparar bien O se demoran disparando Simplemente Todos los holomorfos Les van a seguir Y se van a meter En el elevador con ustedes Y ustedes van a tener Que sacarles Moviéndose Y ahí ya Simplemente No se demoran mucho No se demoran nada Tampoco es que Les van a matar Ni nada Por el estilo Pero la jugada profesional Simplemente es eso Vamos a correr Y al primero Holomorfo Que está aquí Este primerito A este Le debemos bajar La cabeza Seguimos moviéndonos Seguimos moviéndonos Y esto otra vez Procedemos a Presionar el botón Y nos metemos Y como pueden ver Me demoré Un poquito Por lo que Los holomorfos Se metieron conmigo En la Como se dice En el asesor Entonces lo único que se hace Es esperar a que salgan Si Miren Se les atrae despacito Se les mueve así Es que la ventaja Es que los holomorfos Son medio Medio inútiles Entonces no No sirve de mucho Miren por ejemplo Ahí Cuando ustedes Logran presionar El botón del elevador Se activa como Una pared invisible Que hace que los holomorfos No puedan entrar Dentro del elevador Entonces La misión clave En esta zona Es lograr Presionar ese botón Y ya Automáticamente Los holomorfos Ya no pueden entrar Y ustedes pueden hacer Ahora Algo muy importante En la siguiente zona Es que Necesitan Lo que se llama Las balas Y ser muy precisos A las personas Que voy a disparar yo Porque Si lo hacen así Pueden moverse Más rápido En caso contrario Van a tener que Sufrir daños Etcétera Apenas salgamos Lo que vamos a hacer Es explotar uno De los explosivos Si ustedes tienen Buena puntería Van a explotarlo De la manera más rápida Y a través Por ejemplo Antes de quitar La reja Si ustedes se dan cuenta Hay Encima Justo al mismo Nivel del filo Si Justo al nivel Del filo De estos Contenedores De ahí Está una Marcha negra Si ustedes disparan Explotan El explosivo Valga la redundancia Para poder pasar Sin ningún problema Como saben Ahí va a salir Un individuo De cuatro brazos Que va a querer Saltarle de encima Simplemente le disparan En la cabeza Y sin ningún problema Si Entonces vamos a ver Vamos para acá Y Todo Listo Seguimos moviéndonos Cogemos estas balas De escopeta Aquí solo pasamos Con el ángulo De jugador No nos hacen Absolutamente nada Los holomorfos Bajamos rápido Y no se preocupen En estar siguiendo A las otras zonas Porque no Van a sacar nada Provechoso Si Aquí el rato Que ustedes suban Va a haber solo Un holomorfo Que les va a poder alcanzar Que es uno Ese mismo Que está ahí Entonces pueden Quitárselo de encima Para abrir la cabeza Y ahí si Se mueven Con esto Si Uy Creo que Dejé que me golpea Pero bueno No importa En realidad No importa Si ustedes Ya no tienen Curos Aquí Porque aquí Vamos a recoger Una No sé Creo que es un Estimulante Creo que se llama Que permite Incrementar la salud Si Aquí solo tiene que Explotar Este Este explosivo No exploten No exploten Esta caja Porque esta caja Tiene un explosivo Que causa la muerte Instantánea Entonces lo que vamos a hacer Es entrar Y por esta zona Aquí va a haber Uno Como se dice Un Aquí está Este esteroide Se llama Eso sí Son esteroides Esto le permite A Ethan Curarse automáticamente Vamos a Crecer esta polvara Solo porque Si No es No porque Necesitemos Ya les digo La pelea final Es muy fácil Entonces vamos a ir Registrando Para ver que hay aquí Ustedes pueden Simplemente ir De frente Sin ningún problema Lo único que Que hago es mostrarles Cómo se deberían Usar las cosas Si Miren aquí están Unos estimulantes Que si tenemos Que coger estos suplementos Porque los suplementos Nos van a servir Para crear Una cosa adicional Que si necesitamos Si Ahora lo que vamos a hacer Es cambiamos a Esta de aquí Y lo que vamos a hacer Es meter aquí Necesitamos a punto Aquí vamos Simplemente a meter esto Vamos a poner esto Y mientras Se crea la vacuna Vamos a ver Este fluido Químico fuerte ¿Para qué sirve Este fluido Químico fuerte? Simplemente Para hacerlo así Para hacer Estas dos de aquí Que nos van a servir Para la batalla final Y ya van a ver Que se demora Menos de 10 minutos Inmediatamente Se pueden aprovechar Curándose Inyectándose esteroides Y Lo que pasa Es que no necesitan Ver toda la animación De que Se inyecta Simplemente con ver De que ya Escuchan el sonido Pueden cubrirse Y ya no tienen que estar Viendo como reacciona la mano Etcétera Entonces Si yo hago así Ven Automáticamente Me salté toda la animación De estar así Y así Entonces es Es muy importante De ahí podemos llevarnos De esto que encontramos Por acá también Que era una hierba Una hierba Una hierba Por lo que cogí Ese medicamento De ahí podemos llevarnos De esto Aunque en realidad No es muy necesario ¿Sí? Ahora si vamos a Proceder a movernos Vamos a combinar Esta pólvora otra vez Con esto ahí Para tener más balas Pero se van a dar cuenta Que no se necesitan Tantas balas Ahorita nos vamos Con la escopeta Y vamos a terminar Si aquí no hay Absolutamente nada De su interés Podemos llevar Todo este medicamento Fuerte Si es que todavía Tienen dudas Pueden grabar Incluso si ustedes quieren Voy a proceder a grabar Porque con estas guías Cuando yo hablo Con ustedes Siempre me pasan Este tipo de cosas De que como todo esto Se debe hacer rápido Hay momentos En los que Por explicar una cosa Me desoriento Un poquito Y ya pues Me cogen La secuencia Que no debe ser Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Simplemente salir de aquí Uy perdón Perdón No se olviden De coger la vacuna La vacuna Es importante para esto Y listo Vamos a salir de aquí Correcto Ahora si Pueden o no pueden Romper esa caja No hay ningún problema Ahorita lo importante Siempre va a ser Dispararles en la cabeza Absolutamente Todo lo que les voy a decir Que les disparen Y si ustedes Llegan a gastar Una bala de escopeta Simplemente cárguenla No esperen A que se queden sin balas Porque como se mueven Rápido corriendo Llegan rápido De los otros enemigos Siempre es tener Rápido las dos balas Porque hay son las Donde debemos disparar A dos a la vez Entonces Les digo Apenas disparen a uno Corran Entonces vamos De ahí para acá Rápido Este primerito Ya listo Menos uno Siempre recomendarle Darles en la cara ¿No? Porque si no Se pueden levantar O cosas peores Entonces no nos conviene Eso Entonces Traten siempre De disparar En la cara Vámosle ahí Muy bien Este es un camino Lineal Más que todo Si ustedes no fallan Ningún disparo No van a tener Ningún problema Aquí viene este Muerto Aquí viene otro Y aquí viene Una zona importante Porque aquí Aparece Ok Aquí como puede Aparece un gordo ¿Sí? Antes de que Me vomite y toda la cosa Aquí aparece un gordo No debí pausar La verdad no debía Debía explicarles después Pero bueno En la parte del gordo Ustedes tienen dos opciones O le logran disparar Para aturdirle Y le van empujando Hasta caerse El objetivo no es Matarle al gordo Porque el gordo No tiene influencia En lo siguiente Que va a pasar Porque el objetivo Aquí principal Es llegar a caer De las gradas Porque cuando ustedes Caen de las gradas ¿Sí? El juego entiende Que el jugador Ha pasado toda La zona anterior Por lo que desintegra Automáticamente Todos los enemigos Que se encuentran ahí Caso contrario Si hubiese que eliminar Al gordo Porque obviamente Representa Un peligro grandote Porque en la siguiente parte Va a haber dos Extremadamente gordos Adelante Entonces ahí Vamos a necesitar Otro tipo de estrategia Pero como no es el caso Simplemente debemos Bajar las escaleras Y el juego Automáticamente Desactiva los enemigos Cosa que es algo Muy buena Entonces aquí Como ya me vomito Encima No importa Porque tengo las curas Que cogí Gracias por haber Cocido esas curas Y lo que voy a hacer Es tratarle de disparar Y voy a proceder A empujarle Despacito Hasta caer Una vez que yo Caiga Voy a moverme Automáticamente Hacia adelante No voy a detenerme A mostrarles Como se desintegran Los enemigos Porque sinceramente No hace falta Porque ya es algo Que está implícito Y además Porque si me detengo Estarles mostrando eso Los gordos Me van a atrapar En la esquina Y ahí se va a ser Un poquito complicado Darles la vuelta Cuando ya caiga Voy a pausar Para explicarles La zona del grupo ¿Ya? Entonces vamos a ver A ver Este gordito Listo Ya lo recuerdo Miren, miren, miren Allá está Ahora sí Cambiamos de arma Y ahorita les voy a explicar La parte más importante En esta parte Aparecen dos gordos Extremadamente Grandes Con los recursos Que ustedes tienen En el juego No van a poder Ni siquiera Toparles Ni hacerles daño Para poderles matar Entonces La única estrategia Que tienen ustedes Para poder pasar el juego Sin morir Sin nada por el estilo Es simplemente Dispararles Las neuronales Congelar los gordos Y disparar A los explosivos Que se encuentran En la escalera Para poder subir Si es que ustedes Se demoran un poquito En disparar Las Con las balas De pistola A los explosivos No hay ningún problema Porque tienen Tres neuronales Para poder Detener a los gordos Y los gordos Mientras están Con las neuronales No sienten Ningún dolor Perdón No generan Ningún ataque Entonces ese es El objetivo De esta parte ¿Sí? Entonces lo voy a hacer Lo más rápido posible Recuerden Disparar a las neuronales Y apenas los disparen Cambian a la pistola Y se bajan Los tres explosivos Que se encuentran Uno en el lado Derecho de abajo Lado izquierdo del medio Y lado derecho de arriba Una vez que exploten eso Si ustedes ven Que los gordos Empiezan a mover Disparenles otra neuronal Y suben las escaleras ¿Por qué? Porque los gordos El rato que ustedes Les ven en las escaleras Les empiezan a vomitar Y se caen Y se mueren ¿Sí? Porque como vienen A hacerles los golpes Y toda la cosa No van a avanzar A disparar A las otras neuronales Se van a morir Entonces vamos a hacer Esto rápido Para terminar Ya el penúltimo video De toda esta saca De tutoriales Que vamos a ver Ya Ahí voy Disparo Este gordos Se queda quieto Aquí están otra vez Disparo aquí Porque se le afectan Los dos Y aquí empiezo Uno Dos El tercero El tercero El tercero El tercero El tercero El tercero Acá está Bueno ya Si les pasa Lo que me acabo De pasar a mi Habitar Tienen que Tratar de Juntar a los gordos Y ahorita sí Cuando ya estén Los dos de aquí Toma Y se quedan ahí Los dos tiesos Y subimos Ya En realidad En terceros Disparos Fue todo muy mal hecho Se supone Ustedes deben hacerlo En el primero Y como pueden ver Automáticamente Los gordos Se desintegran ¿Si? Y con eso Hemos terminado Todo lo que es Referente al modo historia Del modo manicomio De Resident Evil 7 Y ya se nos falta La pelea final Que no nos demoramos Absolutamente nada Tampoco Van a ver lo sencillo Que es Vamos a regresar acá Lo voy a grabar Y sería todo por hoy Les agradezco un montón Muchachos Ya no somos 3000 followers En YouTube Les agradezco un montón Represionan A la encuesta Que va a estar publicada Toda la semana Y nos estaremos viendo En el próximo video Un saludo a todos chicos Cuídense bastante Ahí se ven Adiós Y nos vemos en el próximo video